Hoy te quiero hablar de este chico. Este chico es muy mediático, es hijo de una tonadillera española, y como puedes ver, mira su cara. No tiene unos ojos saltones, ¿verdad? Y parece que es una persona bastante velluda. No tiene el cuerpo esbelto ni atlético, sino que está un poquito rellenito, regordete. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. Y en el vídeo de hoy, ¿qué vamos a aprender en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy vamos a aprender algunas partes del cuerpo, y también vamos a aprender a describir físicamente a personas. Y para ello, te voy a describir a una de las personas más mediáticas de la prensa rosa española. ¿Qué? Una persona mediática de los programas del corazón. No te preocupes si no entiendes nada. Quédate en este vídeo, porque vas a aprender este vocabulario y mucho más. Me gustaría mencionar uno de los comentarios de la semana pasada, del último vídeo, donde te enseñaba algunos adjetivos de nivel avanzado. Adjetivos que usamos los nativos, que realmente muchos estudiantes me lo dijeron. Oye, llevo mucho tiempo aquí en España y he escuchado todos estos adjetivos. Y en concreto, me gustaría mencionar el comentario de Irina. Quiero que veas cómo, gracias a este comentario, yo puedo saber que tú, a través de esta pantalla, a través del ordenador, o de tu televisión, o del teléfono móvil, estás aprendiendo español. Irina nos dice, uno de mis colegas es un borde total. Nunca ayuda a la gente, y a veces oculta información importante. Y también nos dice que hace unos años conoció a un chico portugués. De primero, parecía majo, muy guay, chulo y todo. Pero después, un par de horas después, entendí que era prepotente. Bueno, lamento mucho tu mala experiencia, Irina. Pero no te preocupes, porque gracias a tu comentario, otros estudiantes y yo, podemos saber que has entendido perfectamente lo que significa borde, majo y prepotente. Así que para mí, eso es lo más importante. Bien, y ya antes de empezar con este vídeo, me gustaría decir que en este vídeo, vamos a practicar con algunas de las partes del cuerpo, y vamos a describir físicamente a una persona. En ningún momento, mi objetivo es ofender a esta persona. No conozco a este chico, es una persona muy mediática, y en ningún momento quiero ofenderle, ni a él, ni absolutamente a nadie. Mi objetivo con este vídeo, es que tú aprendas español. Y si al final de este vídeo, has aprendido algo nuevo, pues eso significará que este vídeo te ha servido. Bien, pues una vez dicho esto, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar por partes. ¿Quién es este chico? El nombre real de este chico es Francisco José Rivera Pantoja. Pero bueno, al llamarse Francisco, pues aquí en España, de forma amigable, le han llamado Kiko Rivera. ¿Y por qué es tan famoso? Bueno, básicamente, este chico es muy mediático. Es muy mediático. Cualquier cosa que él haga, llama la atención. Pero no es mediático como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o como Lionel Messi, es mediático, sobre todo, en los programas del corazón. En este tipo de programas donde la información que dan, es básicamente sobre la vida de otras personas. La prensa rosa, eso. En los programas de prensa rosa, es muy mediático. ¿Y por qué es tan mediático este chico? Bien, pues básicamente es porque es hijo de un torero, muy conocido en los años 80, que se llama Pakirri, y de una tonadillera muy conocida en España, que se llama Isabel Pantoja. ¿Tona de qué? Sí, bueno, yo tampoco conocía exactamente lo que significaba esta palabra, para ser sincero. Tonadillera, básicamente, o tonadillero, es una persona que canta tonadillas. ¡Pfff! Sí, bueno, eso es lo que pone el diccionario. Básicamente es una persona que canta canciones que se suelen cantar en un escenario. También podemos decir cantante. Sí, perfectamente, pero cuando esta persona, Isabel Pantoja aparece en los medios de comunicación, dicen tonadillera. Bien, vamos a ir al grano, que siempre me pongo a hablar, y nos vamos por los cerros de Úbeda. Bien, pues lo que te he prometido antes. Vamos a describir físicamente a Kiko Rivera. ¿Cómo es este chico? Bien, bueno, pues vamos a empezar por su cara. La verdad es que lo más característico de su cara es que tiene las mejillas, como podemos ver en esta imagen, bastante carnosas, gruesas, ¿no? Las tiene bastante, con mucha carne y gruesas. Por lo que aquí en España, llamaríamos a eso mofletes. Los mofletes. Tienen unos mofletes muy característicos. Si miras, por ejemplo, su zona de los ojos, podemos ver cómo tiene unos ojos rasgados y muy hundidos. Tiene los ojos hundidos. Rasgados, un poco así, rasgados, ¿no? Y hundidos. Si te fijas bien en la foto, puedes ver cómo tienen los ojos completamente hundidos. Todo lo contrario a una de mis actrices favorita, Mila Kunis. Mila Kunis tiene unos ojos saltones preciosos. Podemos decir que sus ojos son muy saltones. Bien, aquí vemos otra imagen de Kiko Rivera. En este caso, lleva una gorra y unas gafas de sol. No podemos ver mucho su cara, pero aquí podemos ver cómo tiene una barba bastante poblada. Quizás iba en ese momento al barbero, iba a recortarse un poco la barba. No podemos saberlo, pero tiene una barba bastante poblada. Si miramos el resto de partes de su cara, aparte de los ojos hundidos y sus mofletes, también tiene una nariz. Pues bueno, la verdad es que de la nariz no podemos decir mucho. Hay personas que tienen una nariz aguileña, como diríamos en España, con forma de pico de águila. Y hay personas que tienen una nariz respingona. Normalmente, cuando la gente se somete a cirugías estéticas, es para cambiar una nariz con una forma un poco más aguileña, o una forma de la nariz un poco más pronunciada, a una nariz bastante más respingona. Decimos que una nariz es respingona cuando tiene esta forma, más o menos así, un poquito hacia arriba, como un pico. Pues bueno, básicamente lo que estás viendo aquí. Aquí tienes una nariz aguileña, y una nariz de cierta forma respingona. Bien, bueno, ya hemos visto cómo es un poco su cara. La verdad es que es una cara normal y corriente. Tiene mofletes, como toda persona que tiene un par de kilitos de más, pues tiene mofletes, tiene los ojos hundidos, tiene una nariz normal, ni aguileña ni respingona. No tiene pelo. Este chico se quedó calvo cuando era joven, la verdad, y sigue siendo calvo. Así que bien por él. ¿Punto positivo? Realmente tiene dos puntos positivos. Ser calvo, te lo puedo decir yo. Uno de ellos es que no vas a tener canas, al menos en la cabeza. En la barba, pues bueno, siempre hay algún pelito por aquí blanco. Y bueno, si al menos tienes canas en la barba, pero no va a tener nunca una cana en la cabeza, porque es imposible. Y en segundo lugar, es que no necesita usar champú anti caspa. Bueno, una de las ventajas que tenemos los calvos, es que en la cabeza no podemos tener ni canas, ni pelitos de estos blancos, ni caspa. Por lo tanto, este chico y yo también, pues vamos a ahorrar mucho dinero en champús anti caspa. Bien, y vamos a ver un poco cómo es su complexión física, cómo es la forma de su cuerpo, su complexión física. Bien, pues podemos ver que este chico, en general, es bastante corpulento, aunque hace unos años, se quedó bastante delgado, perdió bastantes kilos. Aunque también tengo que decir que a día de hoy, ha recuperado esos kilitos, y vuelve a tener su barriga. De hecho, en la foto donde le vemos un poco más gordito, más rellenito, más rechoncho, podemos ver cómo tiene una barriga cervecera. Una de estas barrigas que son así, parece que está embarazado, pero no. Aquí en España, eso lo llamamos una barriga cervecera. Bien, bueno, en general, es un chico corpulento. En la foto, podemos ver cómo en la primera imagen, está un poquito regordete, un poquito más rellenito. Y en la siguiente imagen, podemos ver cómo ha perdido esos kilitos de más, los ha perdido, y parece que tiene un cuerpo mucho más definido. Aunque es verdad que no es un cuerpo esbelto, no es un cuerpo atlético, como por ejemplo, podrían tener otros deportistas, por ejemplo. Pero bueno, ahí vemos cómo este chico se ha quitado los kilitos de más. Bien, bueno, también podemos ver cómo este chico también está completamente depilado. Una cosa tengo que decir, los que nos quedamos calvos, normalmente somos personas muy velludas. Somos unas personas muy velludas. ¿Por qué? Bueno, pues realmente nunca he sabido por qué, pero podemos ver cómo este chico tiene bastante pelo en el cuerpo, lo que pasa que se depila. No sé si se depilará con una maquinilla, o se hará la cera. ¡Pfff! ¡Aaah! Bueno, en caso, no sé si se depila con cera, o con la maquinilla, pero tiene el cuerpo depilado. Aunque estoy seguro que es una persona bastante velluda. Oye, pero si se escribe con V, ¿por qué lo pronuncias con B? Bueno, tengo que decir que aquí en España, sinceramente, la gente no suele hacer mucha diferencia entre la B y la V. Aunque velludo se escriba con V, aquí, la verdad es que no nos preocupamos mucho de esa pronunciación. Bien, ¿has prestado atención cómo he descrito físicamente a Kiko Rivera? Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que en ningún momento mi intención ha sido ofender a esta persona, y mucho menos por su físico, sino que tú aprendas español. Y si tú ahora mismo conoces palabras, como por ejemplo, los mofletes, ojos hundidos, ojos saltones, complexión física, estar regordete, estar rellenito, ser velludo, tener un cuerpo atlético, esbelto... Si tú ahora mismo conoces todas estas palabras, y sabes lo que significan gracias a este vídeo, para mí, eso es absolutamente lo más importante. Si quieres que siga haciendo vídeos como éste, donde te enseño español de una forma un poco más didáctica, y de una forma más divertida, dime en los comentarios, y por favor, no te olvides de dejar un like, porque con los likes, es como yo puedo saber si este vídeo te gusta o no. Y si quieres seguir aprendiendo español, en la Academia de Español Online, estamos trabajando con el curso Rumbo al B2, el curso donde vamos a trabajar con los principales contenidos del nivel B2. Y todo esto lo vamos a hacer de una forma divertida y didáctica, para que te diviertas, y al mismo tiempo, aprendas español. De hecho, una de las lecciones es Yoga with Vicente, donde vas a poder aprender yoga conmigo. Bueno, con el objetivo siempre de aprender español. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. ¡No, no, no! Espera, espera, ahora te toca a ti practicar. Ahora, yo quiero saber que tú has aprendido con este vídeo. Así que te voy a pedir que describas a este tío, que está apareciendo justo por aquí abajo. Te voy a pedir que hagas una descripción de este tío, que hay aquí en los comentarios. Y por favor, practica con lo que hemos aprendido hoy. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo. Ya no te entretengo más, no te doy más la lata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!